me agarraron mira, yo no sé a esto de la cocina pero está bien fácil poner el chantilly whip de chantilly que además saben que no tiene nada de azúcar pues a mi me encanta porque obviamente me trajeron mi pan que light, pero pues que quieren así que ahora si ahí te quedas y ahorita me lo como está delicioso, no es por nada oigan, estamos en la buena vida y ahora si ya nos vamos de viaje, nada menos que con Liz Vega ¿cómo estás Liz? Pues muy feliz de verte querido Roberto, mientras tú sigues con el panqué, el cual yo tengo despedido de mi vida, verdad oye, esto del 15 de septiembre, las festividades nuestros platillos primero que nada, felicidades a todos los mexicanos donde quiera que nos vean, nos escuchen que padre que sigamos celebrando estas fiestas que son tan nuestras y tan tradicionales ¿no? yo comí bien poquito, fíjate de verdad, no yo sí, de chiles en hogada que es mi platillo favorito del mundo mundial yo lo he comido un chile en hogada toda esta temporada, ¿cómo ves? no, no, oye, en Teca Terraza Grill todavía, hasta el día 28 ahí en Tecamachalco Fuente de Trevi 4, perdón ya me aventé el anuncio, pero están Roberto de pronóstico reservado vamos, yo te invito con muchísimo gusto porque hay que despedirnos bien de las festividades de septiembre, nos ponemos a 10 de octubre y noviembre y volvemos a empezar en diciembre pero vámonos a comer un delicioso chile en hogada que además fíjate que ahí me encanta porque la mente es tan tan cosmopolita pero además tiene un toque mexicano y tiene platillos específicos que están dentro de la carta que siempre los vas a poder encontrar sí, deliciosos ¿a poco no? esos tacos de canasta el queso cilantro el queso cilantro esa es la primera entrada sí, por favor no lo pueden dejar por favor, no se la pierdan exacto ya iremos y les vamos a platicar qué tal estuvieron los últimos chiles en hogada de la temporada perfecto, voy a ir a cerrar la temporada a comer el último chile con todo gusto de en hogada exactamente en hogada, por favor en hogada y pues Roberto además de haber celebrado mucho las fiestas de septiembre y seguirlas celebrando en grande pues tenemos todo este tema tan polémico tan crítico para el desarrollo de todo un país como es el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un tema es un tema porque realmente ha sido una cuestión más que nada política la cual ha sido la bandera para poderlo construir que si es una necesidad definitivamente desde hace más de 25 años ya la verdad dicen no sé lógico tú has platicado con muchos pilotos y dicen que la Ciudad de México es una de las de las de las de las es crítico para aterrizar y despegar exacto fíjense amigos y se los platico además con pleno conocimiento de causa como piloto bueno soy piloto privado pero me fascina no sabía soy piloto privado de aviación estudié en Torrance California un saludo enorme a mi escuela querida oye cuánto tiempo tienes que aventarte para hacer este fíjate que depende ahí si se los digo de cuánta economía tienes porque lo que más importa son las horas de vuelo que tienes que ir acumulando hoy en día y ya tendremos también por aquí al director de la escuela de aviación que depende de Aeroméxico de Aerovías de México ya pueden estudiar para piloto ya pueden estudiar para sobrecargo en estas instalaciones o sea esto tiene validez para la empresa y esto es muy importante hablando precisamente de pilotos yo no pude culminar mi carrera de piloto comercial precisamente por falta de dinero falta de recursos es una carrera para ricos muy costosa muy costosa y ahora teniéndole en México creo que eso va a ayudar a muchos pilotos porque además se viene una creciente demanda de pilotos y sobrecargos pero específicamente de pilotos por la cantidad de adquisiciones que están haciendo las aerolíneas que están vigentes hoy en día pero además aerolíneas nuevas que van a empezar a operar entonces no solamente en nuestro país sino a nivel mundial es casi una crisis la que hay porque no se puede tampoco un piloto recién salido de la escuela soltarle un equipo grande o sea un avión más grande todo lleva pasos específicos para poder ir volando y estar capacitados en determinados equipos entonces regresando un poco y tú lo dices muy bien al tema del aeropuerto internacional de la ciudad de México al nuevo aeropuerto hubo desde el sexenio hace ya dos sexenios tres sexenios 18 años que estuvo todo el tema este de si se hacía no se hacía la guerra de los machetes que pusimos que todo mundo pues separó esta magna obra que es la obra más importante no de un sexenio porque aquí no tenemos que hablar de política Roberto es la obra más importante para el futuro desarrollo económico turístico y de punta de lanza de nuestro país si nos ponemos a ver desde la parte que no solamente se les ocurrió hacer el aeropuerto ahí hay una serie de organismos internacionales MITRE es la más importante esta es la fundamentalmente quien aprueba o no de acuerdo a las normas establecidas internacionales si se puede o no desarrollar un aeropuerto en base a los proyectos que un país presente México presentó en tiempo y forma todos estos proyectos desde lo que es la base lacustre porque si efectivamente estamos viendo es una de las polémicas que hablan que definitivamente el terreno no es el ideal pero hoy la tecnología permite que aunque ese terreno que no es el ideal pueda tener el soporte suficiente no solo para el aeropuerto como tal sino para las pistas que van a ser construidas y desarrolladas ahí vemos este proyecto quiero decirles que además es un proyecto que seguramente va a ser multipremiado por su funcionalidad su diseño no lo diseño cualquier arquitecto un arquitecto especializado en diseños de aeropuertos es quien dijo que de acuerdo a las necesidades de México de aquí a 100 años o sea no estamos hablando de un aeropuerto como el que actualmente tenemos que ha sido parchado en una y dos y hasta en tres ocasiones primero se hizo lo que es toda la sala B que es todo lo que es nacional perdón vuelos domésticos después cuando se vino toda la problemática de no poder hacer este nuevo aeropuerto que hoy se está construyendo que no ha parado la obra y que pedimos que todo mundo sea consciente de que es importante se desarrolle porque si no a México en muchas cosas que ahorita vamos a platicar le puede desfavorecer y después se hizo la terminal 2 la famosa T2 ahí en el mismo aeropuerto internacional que hoy tenemos y obviamente que nos pasa no es solamente a nivel terrestre los conflictos la mayoría de los vuelos que entran y salen del aeropuerto de la ciudad de México actual se demora y yo creo que todos los pasajeros la gente que nos escucha decir si es cierto mis vuelos se demoran cada vez más pues esto es y se los platico y se los explico porque hay diferentes niveles donde van entrando y subiendo los aviones una vez que despegan y una vez que quieren aterrizar y hay tantos aviones volando a la vez que es imposible bajarlos en tiempo y forma claro quien se encarga de todo esto es un centro de control de tráfico aéreo que van a estar locos que fíjate tenemos de los mejores técnicos en esta materia a nivel mundial pero efectivamente Roberto les causa muchísimo estrés porque de repente cada uno de estos controladores aéreos pues tiene que estar controlando más de cinco aviones a la vez subiéndolos y bajándolos de nivel y estar precisamente delante de radares para estar controlando que no vaya a haber ningún incidente gracias a Dios ningún accidente el aeropuerto de México es un volado se los puedo decir yo que he platicado si lo dices bien con muchos pilotos de diferentes aerolíneas no solo de México Latinoamérica sino norteamericanos y europeos lo que comentan ellos hay ciertos aeropuertos que son mucho más riesgosos que otros el aeropuerto de México presenta además una situación muy peculiar estamos rodeados de montañas claro está dentro de la ciudad de México el aeropuerto es una realidad nos pasan encima los aviones no nos ha ido peor porque de verdad Dios es grande porque tenemos muy buenos técnicos en el centro de control de tráfico aéreo lo que se llama centro México y porque también la torre de control del aeropuerto de la ciudad de México pues tiene el suficiente personal y la capacidad para hacerlo pero nos la estamos jugando entonces creo definitivamente que la gente tiene que entender que no es una cuestión de capricho el aeropuerto de Santa Lucía número uno es una base militar claro se tendría que funcionar ya acaban de presentar otro estudio en donde definitivamente el precio que están la inversión se triplica así es de lo que realmente estaban diciendo originalmente y además se va a más tiempo se va a mucho más tiempo sin tomar en cuenta lo que se tendría que pagar por cancelaciones de contratos que ya están aprobados y que son sobre los que se está trabajando el aeropuerto lleva ya un 30% de avance se va a demorar dos años en su terminación se pensaba que para el 2020 iba a estar listo va a estar listo para el 2022 aproximadamente pero es un aeropuerto que es extremadamente necesario pensemos en cómo vamos a llegar va a tener vías de acceso pensemos en la creación de empleos saben cuánta gente está trabajando hoy en día 20 mil personas están trabajando ahí eso está creando empleo esto va a crear mucho beneficio a nivel de los pasajeros que lleguen conecten en nuestro país y no tengan ni que pasar por todos los filtros de los Estados Unidos con todo este tema de seguridad que a ellos pues les invade verdad y que tienen pavor por todas las situaciones que viven desde el 11 de septiembre y nuestro país México Ciudad de México se convierte de una manera muy importante en lo que se le llama un hub un hub es un centro distribuidor de vuelos de tal forma que nosotros vamos a recibir y al mismo tiempo a mover a pasajeros dentro de nuestro país que recordemos que es la tercer fuente de ingresos el turismo en nuestro país que tiene un porcentaje que afortunadamente ha ido creciendo además sigue creciendo de haber estado en un noveno lugar somos el sexto país más visitado del mundo esta posibilidad con este nuevo aeropuerto va a atraer a más turistas que esos turistas van a ser derramas económicas en diferentes latitudes del país totalmente porque si se hace esta consulta ciudadana lo digo respetuosamente con toda la gente un paisano mío en la Sierra de Guerrero le da igualito si sí o si no pero sí le impacta porque van a llegar más turistas hacia sus comunidades a comer a hospedarse a comprar artesanía gente que va a estar trayendo además la parte de carga aérea Roberto es fundamental se le llama en las aerolíneas el segundo pasajero en el tema de los equipajes y así deben de cuidarlos como si fuera un pasajero pero en el tema de carga aérea México está llamado a ser por nuestra situación geográfica un punto neurálgico de todo lo que se hace de importaciones y exportaciones de nuestro país lo que nos llega desde Sudamérica desde Norteamérica ahora que ya se firmó el convenio bilateral con los Estados Unidos hay muchísimo producto que no se mueve vía carretera que se mueve vía aérea y que tiene que llegar ahorita por ejemplo a un aeropuerto como el de Toluca entonces ¿por qué no se debe de hacer tomar en cuenta a Santa Lucía tú lo dijiste adecuadamente más del triple del costo mucho más tiempo y este aeropuerto que ya está prácticamente funcionando en cuanto a estarse construyendo y habilitando es fundamental que continúe si se hace la consulta ciudadana yo creo que inclusive hay que dejarle esto a los expertos y los expertos ya dijeron que no que no que en Santa Lucía no es no es viable no es viable así es tanto por costo por operación o sea por todo por todo por donde lo veamos no es viable este además de ser el nuevo aeropuerto va a ser funcional va a durar para muchos años 100 años ya no vamos a estar aquí ya no nos toca no nos toca pero si nos va a tocar usarlo en el 2021 o 2022 que esté listo por menos 20 años si me toque claro que nos toque usarlo disfrutarlo entendió así es y todo el desarrollo fíjate bueno además yo seguiré usándolo hasta que me muera no sé tú pero estamos en la buena vida con Liz Vega nos estamos yendo de viaje ya desde que nos manden este hoy te regresamos si no sé yo no sé si no sé si no sé si ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Dudo que ahorita le quite la vista. Si no, lo vas a cuidar como tesoro. Pero bueno, eso es lo que hay que cuidar. No, no, no. Lo que hay que cuidar es precisamente... La seguridad. Yo creo que es la cuestión de la consulta, y lo digo como ciudadano. Creo que si tú eliges a alguien para que te gobierne, definitivamente es porque tiene el poder para hacerlo. Hay cosas que sí se deben de consultar, pero no puedes estar consultando si tu pie derecho te va a mover al ritmo del izquierdo. Porque precisamente para eso se llevó a esa persona. Para eso se llevó a esa persona, porque tiene la capacidad para poder decidir. Claro. Entonces, yo creo que es absurdo. Dos, como tú dices, a nivel... Ya lo dije acá, esta semana justo, bueno, la semana pasada, en el área de economía de cada uno de los periódicos, salieron precisamente cuáles eran los estudios que habían sacado los economistas con respecto a lo que impactaría a nivel imagen o inversión sobre la capacidad de respuesta de México para las inversiones. Que de hecho fue un poco el fenómeno que también se vivió a partir de que el presidente electo dijo que México estaba en bancarrota. No, desacierto, perdón, total. Totalmente. ¿Por qué? Por la cuestión de... Ahuyentar a inversores. Fue lo que pasó. O sea, hubo inversiones que estaban por cerrarse, porque ya iban a llegar. Y en el momento que dijo esto, pues obviamente, como todo inversionista, dice, yo no me voy a arriesgar, ¿no? Claro. Entonces, México, digo, sí sabemos que hay situaciones, pero sobre todo, pues sí, llegar a darte cuenta de que no tienes los recursos... Sí. Pues definitivamente, pues sí te causa un problema, ¿no? Que no tienes el mismo nivel de operación que tú quisieras. Exactamente, exactamente. Pero, pero pues no, no es lo mismo, o sea, decir que alguien te diga, que yo diga, pues está en bancarrota, pues es muy diferente a que... A que sea una realidad, primero que nada, la cual... A que nuestro país es mandatario, ¿no? No, 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 es totalmente, totalmente contrario. México es un país con muchos problemas, pero México es un país con muchas posibilidades. Totalmente, y siempre, afortunadamente, hemos salido avante, digo, lo hemos demostrado como pueblo, nuestra tierra, a pesar del abandono, del no compromiso de los mandatarios, este, que ha pasado a lo largo de toda la historia de México, sigue dando. Sigue dando, sigue dando, entonces, este, pues lo que tenemos que hacer es nosotros exigir que, pues... Que haya congruencia, ¿no? Que haya congruencia y que tomen decisiones. Sobre todo en algo tan importante como es el aeropuerto. Este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tengo entendido que sería el tercer más importante del mundo. Del mundo, así es. Y te repito que aquí se reúnen una serie de factores bien importantes, muy buenos para México. Geográficamente, México está ubicado en un punto estratégico. Claro. Como si le hubieran puesto de verdad el cuerno de la abundancia a nuestro país, porque lo es, y así lo debemos de querer respetar y cuidar. A pesar de tantos mexicanos como somos. Pero la realidad es que turísticamente, no solamente eso, a nivel de exportación, de importación, pero exportamos más de lo que importamos en un momento. Y tiende, tiende hoy en día a ser mayor el número de exportaciones. Que ahorita es lo que está pasando incluso, por ejemplo, a partir, obviamente, de que se empezó a dar esta negociación con Estados Unidos antes de que se firmara este convenio bilateral. Era que, pues, empezaron a buscarse otras opciones de mercado. Que, obviamente, ante la necesidad, porque, obviamente, estaban los productores y, bueno, para ir a la paladona y me llevo mis aguacates, ¿no? Así es. Entonces, pues, terminaron yéndose al oriente. Y, pues, eso, digo, o así que la necesidad es la que mueve en muchas de las ocasiones para que se tenga un resultado. Pero, si ya está tanto invertido. Claro. Y, además, más que lo invertido. Y justificado. Eso, justificado. Todos los estudios, todas las aprobaciones a nivel mundial están dadas. La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, es una de las organizaciones más importantes que hay. Dio su visto bueno. ¿Por qué? Porque Mitre dio el visto bueno. ¿Por qué? Porque los planos, tanto hidráulicos, de construcción, de pistas, lo que va a ser precisamente el centro de tráfico aéreo, también está aprobado. La Torre de Control, una de las más altas del mundo, también está aprobada. Señoras y señores, no le busquemos, perdón, como decimos vulgarmente, chichis a las hormigas. Perdón, así claro como es. Y yo creo, verdaderamente, sé que el presidente electo es una persona muy inteligente, independientemente de lo que podamos pensar a veces o creer, y sé que se va a dejar guiar por la gente que sabe. Porque yo no tomo decisiones, él sí puede decir, pero sobre todo que la gente que es experta y que le está demostrando que no solo se puede, sino se debe seguir adelante, que lo tome en cuenta y lo haga, ¿verdad? Totalmente. Entonces, sí es una necesidad y además México sigue creciendo afortunadamente ante los ojos de todo mundo. Claro. Es una enorme ventaja. Me encanta que ahora ya las opciones para turismos hayan crecido. Mucho. Que haya más allá de lo que es meterte a un resort y estar frente a la playa, sino todas las opciones que te está ofreciendo el terreno mexicano. Así es. Y que salgan, aún en los resorts, todo incluido, que la gente salga, disfrute de un delfinario, vaya a comer un restaurante típico, compre artesanías, se deje emocionar por nuestras ruinas, ciudades coloniales, historia, trayectoria. Yo creo que todas estas cosas tienen muchísimo que ver y parten precisamente de conectividad, cómo hacer que llegue más gente a nuestro país y cómo hacer que nosotros atendamos a esa gran cantidad de turistas, por ejemplo. Y fíjate, curiosamente, y hablando ahora sí que de turismo, pues yo creo que es importante decir los premios, los reconocimientos que México está logrando a nivel internacional y que tenemos, la verdad, mucho menos problemas de los que tanto dicen en, por ejemplo, en los Estados Unidos que ponen sus warnings, los turistas norteamericanos siguen llegando y cada vez más. Claro. Y los canadienses también. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ve todo lo que ha pasado últimamente, ya es casi, qué horrible decirlo, pero ya casi una costumbre y lo ven como normal, las balaceras y los shootings en diferentes ciudades de Estados Unidos, casi una por semana y esto es toda una tragedia. Cosas que, gracias a Dios, aquí en México no se están dando. Y si se dan, son entre cárteles y están alejadas, sobre todo, y protegidos los centros turísticos. Los casos aislados que se han dado, por ejemplo, en Quintana Roo, están siendo controlados y manejados adecuadamente. Provoquemos y hagamos que venga más turismo al país, Roberto. Sí, entonces, bueno, una parte de que la gente realmente le guste en México es la calidez. Ah, sí, nosotros somos padrísimos. O sea, somos bien facilotes. Sí, además. O sea, para ayudar a la gente, para el abrazo, para la cuestión de procurar. O sea, ya está dentro de nuestra raza. Entonces, es algo que nosotros estamos, pues, yo creo que es un sello. Si le preguntan a cualquier extranjero, ¿por qué te quedas en México? Muchos de ellos te van a decir, porque la gente es muy noble, la gente es muy entregada, la gente es muy amigable. Y sobre todo, somos buenos vecinos, somos buenos anfitriones, ¿no? Cada quien en la medida de lo que tiene. Pero lo importante es eso, y eso le encanta al extranjero. Claro. Ustedes, digo, a lo mejor no siempre se tiene la oportunidad de viajar al extranjero. Pero te das cuenta de que sí cambia el carácter latino. Sí. Con otras latitudes. Con otras latitudes, ¿eh? O sea, que... Sí, no es lo mismo que lo mismo. Entonces... Lo mismo es acá. Y además, se considera que el viajero mexicano también es exigente. Sí, mucho. O sea, sí sabe, o sea... Y espléndido al viajar. Y además espléndido también, ¿eh? También es bueno. En todas partes hoy en México, y ya saben que la va a haber buena propina si hay buen servicio. Eso nos encanta, estamos acostumbradísimos a dar buenas propinas por el buen servicio. Que hay que acostumbrarlo también aquí en México, porque luego se nos olvida, ¿eh? Por favor, la propina es sagrada, ¿verdad? Sí, o sea, no hay un... imagínate que codos... andan dejando la propina y han estado en todos los... en todo el mundo, pero pues aquí de repente, pues nada. Recordemos, por ejemplo, Roberto, es una realidad. Todos nuestros meseros les mandamos un beso y un abrazo, hacen una gran labor. Son los que tienen contacto con el cliente. Con nuestros alimentos. Con nuestros alimentos de entrada. Hay que agradecerles. Ellos tienen un sueldo mínimo de inicio. Claro. Prácticamente. Viven de las propinas. Seamos agradecidos, como dices tú bien. Si somos agradecidos en otras partes del mundo, tenemos que empezar por casa, ¿no? Claro. Tenemos que empezar a dar esa calidez, esa reciprocidad. A nadie nos gusta que hablen mal de nuestro país. Empecemos por nosotros mismos a hablar bien de México y de todo lo que tenemos. Provoquemos que más gente sea un círculo virtuoso y que más gente esté viniendo. Yo estoy cierta, Roberto, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, sí se va a llevar a cabo. Estoy segurísima. Y va a ser algo muy bueno. Ya hay mucho dinero, ya hay mucha gente trabajando, hay mucho de por medio y sobre todo el prestigio de México. De México como país. Si hay la capacidad, ¿cómo le llaman? Los slots, ¿no? Los slots. Vamos a poder tener muchos más slots para más aerolíneas. Muchos más, entonces va a llegar más. Se va a enriquecer la cuestión de la oferta y la demanda entre líneas aéreas. Esto va a hacer que, obviamente, las líneas mexicanas sean más competitivas. Totalmente. Tenga que serlo y, obviamente, también el beneficio para los usuarios va a ser más grande porque van a tener una mayor oferta y, sobre todo, pues, precios buenos. Precios. Que también es algo muy bueno. Tiene que ser. A mí me dio mucha tristeza y lo digo, no sé cuánto tiempo nos queda, pero nada más como comentario. Me dio mucha tristeza saber, acaba de salir hace unos cuantos días, la información que Emirates, Emirates Airlines, ya nos llega a México. ¿Por qué? Fíjate que el gran enemigo de Aeroméxico era Emirates. Y seguirá siendo, ¿no? Porque Aeroméxico tiene convenios bilaterales, diferentes tipos de convenios con Air France, todo lo que son las líneas que están, por ejemplo, en Sky Team. Pero el que llegara a Emirates, y yo sí se los digo con todo respeto, para mí, la mejor aerolínea en la que yo he volado en el mundo, hubiera sido un gran acierto. Y te voy a decir por qué. Porque hubiera habido esa libre competencia que tú mencionas, y obviamente hubiéramos tenido la oportunidad de checar en una aerolínea o en otra y que bajaran las tarifas. Hoy en día las tarifas aéreas sí están demasiado elevadas. Sí, sobre todo en Aeroméxico. Así es, como van a Europa. Y además el servicio, déjenme decirles. Yo no he volado últimamente, no me digas. Ya no, ya no te, de verdad ya está bastante, o sea, pagar un boleto de primera o una de business class. Sí. Por la diferencia de un cacahuatito, o sea, créanme que. No. Y mal, mal, mal. ¿Mal servido? Mal servido. No, por favor. Entonces, este, no, la verdad ya no era la línea que llegó a ser. Claro. Entonces, eso es porque. Esa fue mi alma mater y me duele mucho saber esto porque realmente Aeroméxico fue, después de la quiebra, después de que nadie la quería, fue la aerolínea más puntual del mundo, el servicio impecable, las sobrecargos muy agradables, pero sobre todo con. Sí. Tú, 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 mientras ella tiene un lapsus. Oye, pero no, no te hagas porque yo sí me voy a ir a comer mi chile en nogada, a Teca, me estoy ahogando para no llevarte, no, no es cierto. No, no, sí ya vi. Oh, 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 perdón. Teca Grill, ¿no? Teca Terraza Grill. Teca Terraza Grill. Claro que iremos. Bueno, ya está ahogando, además ya llegó el tiempo de irnos, pero yo sí me voy a a Teca Terraza Grill, Teca Machalco, ¿en qué número? En Fuente de Trevi 4. Se le va la voz, ni modo, se va de viaje. No, iremos. Iré a cerrar la temporada de chiles en nogadas, ahí. Bueno, Liz Vega estuvo con nosotros aquí en La Buena Vida. Un beso enorme. Ahogándose. Sí, qué horror, perdón. Pues nos estamos viendo en breve aquí, Roberto Yañez. Bye.